Hola que tal amigos aquí MRSOTO 3S3 en esta ocasión les traigo la canción de Lamberto Quintero por ahí hay varias versiones varias varias versiones de esta canción así que voy a dar la más común la que siempre se ha tocado y aparte voy a dar las entradas y salidas que hace la energía norteña ya que es una canción muy popular y siento que le hicieron un poquito diferente a todas las demás versiones va a ser en estilo ranchero en tipo en canción de un tiempo mejor dicho así porque creo que hay hay versiones balseadas entonces voy a hacer esta que es más ranchera y pues bueno ya saben si les gusta el tutorial déjanos su like eso nos ayuda bastante la verdad suscríbanse para que vean nuestro vídeo subimos más o menos cinco vídeos por semana tal vez más tal vez menos dependiendo cuánto material tengamos también recuerden que proyectamos la página del patrón donde nos pueden apoyar les dejamos el link en la descripción del vídeo junto con todas nuestras redes sociales para que nos sigan y también tengo mi segundo canal por ahí MRSOTO MUSICA les agradecería si van y se suscriben pero bueno si perdemos tiempo la canción está en tono de si bemol usa la primera que es si bemol la segunda que es fa la tercera que es re sostenido y ya básicamente es todo voy a evitar usar esta cuerda en caso de que ustedes tengan un bajo de cuatro cuerdas pues esta es la extra sólo voy a utilizar estas cuatro de abajo pero si su bajo es de cinco cuerdas pues recuerden que le pueden agregar esta con toda la confianza del mundo y pues bueno continuamos la entrada más común es la que empieza luego luego la que empieza un dos tres la segunda la primera la segunda la primera recuerden que ahí le pueden meter tan 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 la tercera segunda primera en vez de irse luego luego de la segunda a la primera ok voy a tratar de hacer un corte lo más corto posible pero bueno la de la de la energía norteña meten esa entrada pero aparte al principio meten la escala en si bemol y se queda bajando se queda bajando básicamente con el bajo sexto y empieza algo así de un día veintiocho de enero como me yere esa fecha segunda a don lamberto quintero tercera lo seguía una segunda camioneta primera y escala y luego luego Comienzan bajeando en primera Segunda Tercera Segunda Primera Segunda Luego si la tercera Segunda Primera Como pueden ver nos estamos yendo de primera a segunda Luego tercera, segunda, primera Y otra vez de primera a segunda Luego tercera, segunda, primera No es necesario que lo metan a tercera Yo lo estoy haciendo porque se escucha un poquito más lleno y diferente Pero hay muchas personas que no más les gusta irse de segunda a primera Sin meter la tercera Cada quien es su preferencia Y pues bueno continuamos con la letra Empezamos igual en primera Perdón, ya estaba taranando Un día 28 de enero Como me hiere esa fecha Segunda A Don Lamberto Quintero Tercera Lo seguía una Segunda Camioneta Primera Y van con rumbo al salado Segunda Otra vez vamos a meter Tercera No más a dar Segunda Una vuelta Primera Ok Como pueden ver No más a dar Una vuelta Una vuelta Tercera Tercera Segunda Y primera Vamos a estar haciendo eso durante toda la canción Son seis párrafos de música Digo de letra Perdón Y continuamos Pasaron el carrizal Pasaron el carrizal Rugieron Segunda Dos R15 Primera Ahí dejaron Han muerto Segunda Ahí no vamos a ir a tercera Enemigo Segunda De Lamberto Primera Quisieran Que fuera un cuento Segunda Otra vez no vamos a ir a tercera Pero señores Segunda Es cierto Primera Ok Como pueden ver Estamos haciendo mucho este cambio Primera Segunda Y luego tercera Segunda Primera Todo el tiempo Tercera Segunda Primera Y otra vez Segunda Y otra vez Tercera Segunda Primera Y continuamos con la letra Déjame mover aquí la letra Acá con todo en internet Continuamos Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Segunda Platicando con su novia Tercera Él estaba Segunda Descuidado Primera Cuando unas armas certeras Segunda Nos vamos a ir a tercera Otra vez La vida La segunda Arrebataron Primera Continuamos Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Segunda Dos días después De su muerte Tercera Vuelven a sonar Segunda Los tiros Primera Ahí Murieron Diez hombres Segunda Nos vamos a ir a tercera Por esos mismos Segunda Motivos Primera Nos vamos a ir a tercera Viene la parte del coro Puente que va Tierra Blanca Tercera Tú que segunda Lo viste Otra vez ¿Verdad? Puente que va Tierra Blanca Tú segunda Que lo viste Pasar Primera Recuérdales Que a Lamberto Segunda Tercera Ahí tomas Segunda Luego vamos a ir a tercera Nunca se podrá Segunda Igualar Primera Yo por mi parte Aseguro Segunda Ahí El final Voy a hacer el final normal Que hacen los grupos Comúnmente ¿Ok? ¿Qué hace? Tercera ¿Qué hace falta? Segunda Enculia Can Primera Acabamos en pura Primera ¿Qué hace falta? Tercera Segunda Y Primera El final es en pura Primera Otra vez ¿Qué hace falta? Enculia Can Pam Ese es el final común Ahora El final ¿Qué hace la energía norteña? Cambia cuando dice Yo por Yo por Otra vez Yo por mi parte Aseguro Cuando dice aseguro Se cambia de ranchera A valseada ¿Ok? Yo por mi parte Aseguro Se hace valseada Vamos a meter Tercera ¿Qué hace falta? Segunda En culiacán Primera Acabamos con la escala Acabamos con la pura escala ¿Ok? Otra vez Yo por mi parte Aseguro Tercera Segunda Primera ¿Qué hace falta? En culiacán Acabamos con la escala Y acabo con la pura escala Acabo Acabo con la pura escala No estoy seguro Si le acabo así Con la pura escala O le mete otro extra Creo que le mete uno extra Si no pues nomás déjela Y si mete el Básicamente nomás estoy haciendo Le estoy metiendo Re Fa Y luego si demola Una extra No recuerdo cual de esos dos Es el que hace Pero por ahí la escuchan Y si les gusta ya saben Le meten esa Pues bueno ahí está el tutorial Ojalá les sirva Ojalá les guste Como les digo Trate de darle las dos opciones Ya que Muchos grupos lo tocan Diferente a la energía norteña Me gusta más la versión de la energía Porque es algo diferente Y algo nuevo Pero bueno Preguntas, dudas, peticiones Ya saben Déjenme en los comentarios De este video O manden un mensajito Por ahí en la página de Facebook Ya saben que mi página de Facebook Y mi página de YouTube Se llaman igual MRSoto333 Saludos